Yo sé, para obtener más de ti ¿Por qué no quieres cuando yo quiero? Esto es más frío que el mes de enero Pido calor y no ves más que hielo Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más De quererme beber de una copa vacía Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más De quererme beber de una copa vacía Siempre estás ocupado con tanto negocio Te haría bien mi amor un poquito de ocio Relájate aquí en el sofá y dame tu atención No hay que ser pobre, te apendulzame el oído Suelta el teléfono, haz tu mano conmigo Sé que estás bueno pero mucho más buena estoy yo Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más De quererme beber de una copa vacía Como si no sintiera nada Ahora me miras tan diferente Y yo nadando encontré la corriente Me tiendo en la calle buscando Con qué llenar este vacío que se siente Yo no soy mecánico pero trato de arreglarlo y no funciona Reanimando un corazón que no reacciona No quiero intentarlo con otra persona Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber de una copa vacía Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber de una copa vacía Ah, ah, ah Tus besos son de agua salada Bebo y no me calmo a nada Te espero y me desilusionas Y así no funciona Pero no quieres cuando yo quiero Estás más fría el mes de enero Te da calor pero tú siempre hielo Oh, 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 oh Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber Y una copa vacía Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber de una copa vacía Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Hace rato tengo sed Para obtener más de ti Porque no quieres cuando yo quiero Estás más frío que el mes de enero Pido calor y no ves más que hielo Oh, oh Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber de una copa vacía Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber de una copa vacía Ah, ah, ah Siempre estás ocupado con tanto negocio Te haría bien mi amor un poquito de ocio Relájate aquí en el sofá y dame tu atención Oh, oh No hay que ser poeta pa' endulzarme el oído Suelta el teléfono, suelta tu mano conmigo Sé que estás bueno pero mucho más buena estoy yo Oh, oh Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Estoy queriendo beber de una copa vacía Ah, ah Como si no sintiera nada Ahora me miras tan diferente Y yo nadando encontré la corriente Me tiendo en la calle buscando Con que llenar este vacío que se siente Yo no soy mecánico pero trato de arreglarlo y no funciona Reanimando un corazón que no reacciona No quiero intentarlo con otra persona Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber de una copa vacía Ah, ah, ah Tus besos son de agua salada Bebo y no me calo a nada Te espero y me desilusionas Y así no funciona Pero no quieres cuando yo quiero Estás más fría El mes de enero Te da calor pero tú siempre hielo Oh, oh, oh Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber Y una copa vacía Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber de una copa vacía Ah, ah, ah Eh, eh Para obtener más de ti Porque no quieres cuando yo quiero Estás más frío Que el mes de enero Pido calor y no des más que hielo Oh, oh Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber de una copa vacía Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Estoy queriendo beber de una copa vacía Ah, ah, ah Siempre estás ocupado con tanto negocio Te haría bien mi amor Un poquito de ocio Relájate aquí en el sofá Y dame tu atención Oh, oh No hay que ser pobre Tapa, endulzarme el oído Suelta el teléfono Suelta el teléfono Hace tus manos conmigo Sé que estás bueno Pero mucho más buena estoy yo Oh Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Estoy queriendo beber de una copa vacía Ah, ah Como si no sintieras nada Ahora me miras tan diferente Y yo nadando encontré la corriente Me tiende en la calle buscando Con qué llenar este vacío que se siente Yo no soy mecánico Pero trato de arreglarlo y no funciona Reanimando un corazón que no reacciona No quiero intentarlo con otra persona Ah, ah Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber de una copa vacía Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber de una copa vacía Ah, ah Tus besos son de agua salada Bebo y no me calma nada Te espero y me desilusionas Y así no funciona Pero no quieres cuando yo quiero Estás más fría el mes de enero Te da calor pero tú siempre hielo Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber de una copa vacía Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber de una copa vacía Ah, 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 ah Ah, 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 ah Para obtener más de ti ¿Por qué no quieres cuando yo quiero? Está más frío que el mes de enero Pido calor y no ves más que hielo Hace rato tengo sed de ti Yo no sé por qué Quedo con ganas de más De queriendo beber de una copa vacía Hace rato tengo sed de ti Yo no sé por qué Quedo con ganas de más De queriendo beber De una copa vacía Siempre estás ocupado con tanto negocio Te haría bien mi amor un poquito de ocio Relájate aquí en el sofá y dame tu atención No hay que ser poeta pa' endulzarme el oído Suelta el teléfono, haz tu mano conmigo Sé que estás bueno pero mucho más buena estoy yo Hace rato tengo sed de ti Yo no sé por qué Quedo con ganas de más De queriendo beber de una copa vacía Como si no sintiera nada Ahora me miras tan diferente Y yo nadando encontré la corriente Me tiendo en la calle buscando Con qué llenar este vacío que se siente Yo no soy mecánico pero trato de arreglarlo y no funciona Reanimando un corazón que no reacciona Reanimando un corazón que no reacciona No quiero intentarlo con otra persona Hace rato tengo sed de ti Yo no sé por qué Quedo con ganas de más queriendo beber de una copa vacía Hace rato tengo sed de ti Yo no sé por qué Quedo con ganas de más queriendo beber de una copa vacía Ah, 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 ah Tus besos son de agua salada Bebo y no me calma nada Te espero y me desilusionas Y así no funciona Pero no quieres cuando yo quiero Estás más fría el mes de enero Te doy calor pero tú siempre hielo Oh, 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 oh Hace rato tengo sed de ti Yo no sé por qué Quedo con ganas de más queriendo beber de una copa vacía Hace rato tengo sed de ti Yo no sé por qué Quedo con ganas de más queriendo beber de una copa vacía Ah, ah, ah Eh, eh, eh Para obtener más de ti Porque no quieres cuando yo quiero Estás más frío que el mes de enero Pido calor y no ves más que hielo Oh, oh, oh Hace rato tengo sed de ti Yo no sé por qué Quedo con ganas de más queriendo beber de una copa vacía Hace rato tengo sed de ti Yo no sé por qué Quedo con ganas de más queriendo beber de una copa vacía Ah, ah, ah Siempre estás ocupado con tanto negocio Te haría bien mi amor un poquito de ocio Relájate aquí en el sofá y dame tu atención Oh, oh, oh No hay que ser pobre, te apendulzarme el oído Suelta el teléfono, hace tus manos conmigo Oh, oh, oh Sé que estás bueno pero mucho más buena estoy yo Oh, oh Hace rato tengo sed de ti Y yo no sé por qué Quedo con ganas de más queriendo beber de una copa vacía Ah, ah, ah Hace rato tengo sed de ti Y yo no sé por qué Quedo con ganas de más queriendo beber de una copa vacía Ah, ah, ah Tus besos Tus besos son de agua salada Bebo y no me calma nada Te espero y me desilusionas Y así no funciona Y así no funciona Quedo con ganas de más queriendo beber de una copa vacía Ah, ah, ah Que el mes de enero pido calor y no ves más que hielo Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, estoy queriendo beber de una copa vacía Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, estoy queriendo beber de una copa vacía Siempre estás ocupado con tanto negocio Te haría bien mi amor, un poquito de ocio Relájate aquí en el sofá y dame tu atención No hay que ser pobre, te apendúlzame el oído Suelta el teléfono, haz tu mano conmigo Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, estoy queriendo beber de una copa vacía Como si no sintiera nada, ahora me miras tan diferente Y yo nadando encontré la corriente, me tiendo en la calle buscando Con qué llenar este vacío que se siente Yo no soy mecánico, pero trato de arreglarlo y no funciona Reanimando un corazón que no reacciona, no quiero intentarlo con otra persona Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, queriendo beber de una copa vacía Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, queriendo beber de una copa vacía Tus besos son de agua salada, bebo y no me calma nada Te espero y me desilusionas, y así no funciona Pero no quieres cuando yo quiero Tú estás más fría, el mes de enero Te doy calor, pero tú siempre hielo Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, queriendo beber de una copa vacía Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, queriendo beber de una copa vacía Quedo con ganas de más, queriendo beber de una copa vacía Para obtener más de ti Porque no quieres cuando yo quiero Está más frío que el mes de enero Pido calor y no ves más que hielo Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Me queriendo beber de una copa vacía Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Me queriendo beber de una copa vacía Siempre estás ocupado con tanto negocio Te haría bien mi amor un poquito de ocio Relájate aquí en el sofá y dame tu atención No hay que ser pobre, te apendulzarme el oído Suelta el teléfono, haz tu mano conmigo Sé que estás bueno pero mucho más buena estoy yo Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Estoy queriendo beber de una copa vacía Como si no sintiera nada Como si no sintiera nada Queriendo beber de una copa vacía Hace rato tengo sed Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber de una copa vacía Queriendo beber de una copa vacía Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber de una copa vacía Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah ah Eh, eh Ah, 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 ah Ah, ah, ah ah de ti. ¿Por qué no quieres cuando yo quiero? Este es más frío que el mes de enero. Pido calor y no ves más que hielo. Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué. Quedo con ganas de más de queriendo beber de una copa vacía. Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué. Quedo con ganas de más de queriendo beber de una copa vacía. Siempre estás ocupado con tanto negocio. Te haría bien, mi amor, un poquito de ocio. Relájate aquí en el sofá y dame tu atención. No hay que ser poeta pa' endulzarme el oído. Suelta el teléfono, hace tus manos conmigo. Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo. Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué. Quedo con ganas de más de queriendo beber de una copa vacía. Como si no sintiera nada, ahora me miras tan diferente y yo nadando encontré la corriente. Me tiendo en la calle buscando con que llenar este vacío que se siente. Yo no soy mecánico, pero trato de arreglarlo y no funciona. Reanimando un corazón que no reacciona. No quiero intentarlo con otra persona. 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 Queda con ganas de más, queriendo beber de una copa vacía Ah, ah, ah How I feel They don't see what I'm hiding Behind the walls, inside What's wrong with my mind? I can't see anything I'm blind When I look at myself I see you nothing good I see all the flowers Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Para obtener más de ti ¿Por qué no quieres? Cuando yo quiero Está más frío que el mes de enero Pido calor y no des más que hielo Ah, ah, ah Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, queriendo beber de una copa vacía Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, estoy queriendo beber de una copa vacía Ah, ah, ah Siempre estás ocupado con tanto negocio Te haría bien mi amor, un poquito de ocio Relájate aquí en el sofá y dame tu atención Oh, oh No hay que ser pobre, te apendulzarme el oído Suelta el teléfono, haz tu mano conmigo Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo Oh Hace rato tengo sed de ti No hay que ser pobre, te apendulzarme el oído